El gusto, el gusto de las doce. Ay, Dios mío, Chimo, soy... De regreso en el gusto de las doce. Qué alegría tenemos porque estamos aquí ya con Lineto Oribio. Señores, un aplauso para ella. La gran profesora. Oye, la profesora tuya. La pobre profesora que nunca ha podido con carrasquillo. La alumna que no coge nada. Tenemos dos años en este proceso. A ver si realmente para el 2023 es el año. Es el año en que vas a hacer caso a algo de lo que te he enseñado. Me le puse bonito el viernes. Camisa y un sudador. No, el viernes me puse camisa y tía no sudador y una boina de boñeca. Terrible. Tú sí estás linda, Linet. Gracias, gracias. Pareces una muñeca. Bien puesta, bien puesta. Bien puesta como siempre. Háblanos, mi amor, de las tendencias del 2023 porque yo quiero saber todo. Sí, yo traje hoy este tema de hablar un poquito de tendencias y de cómo incorporarlas inteligentemente en nuestra estrategia de vestimenta porque desde hace unos días hay un revuelo en las redes sociales. Por las propuestas que se han visto de la semana de la alta moda en París. No sé si ustedes vieron en las redes sociales unas imágenes de la casa de Schiaparelli donde salieron unos vestidos espectaculares, pero con el detalle de que tenían unas cabezas de leones y de tigres. Y lobo también había uno. Exactamente, que eso ha traído un gran caos en las redes sociales. Y bueno, yo dije hasta el que no le da seguimiento a este tema se enteró por este caos que hagan. Hubo una que la pintaron de rojo y le metían 30.000 peñones americanos. Peñones no, no peñones americanos que salen caos. Ya tenía cristales de Swarovski, sí, la rapera. Aquí lo vamos a hacer, lo vamos a hacer, pero con caco de botella. Ya yo hablé con ella. Linda, yo vi un meme que salían todas así como sentadas y que esta foto parece las etapas del periodo de la mujer. Claro, es importante que sepamos que realmente esto que nosotros estamos viendo durante esta semana no es necesariamente lo que va a ir a las calles, porque esto es una semana de la moda, de la alta costura, donde los diseños son muy artísticos, son poco convencionales y es más con esa finalidad. Sí se toman ciertas referencias, quizás que vemos mucho uso de corsets y ciertos elementos que sí se llevan a las calles, pero realmente para esta en particular no es lo que nosotros vamos a ver en las tiendas. Entonces, sí ya de las propuestas que vimos en el finales del año pasado, sí es que vienen pautadas todas las tendencias que se van a estar utilizando durante este año. Y es importante que sepamos que siempre que hablemos de tendencia nos estamos refiriendo a eso que se repite constantemente de esas propuestas de los diseñadores. Como base, tenemos cuatro tendencias durante el año, primavera, verano, otoño, invierno y dos de transición. Ahora bien, con el fast fashion hay micro tendencias que hasta mensualmente sale algo nuevo. Esto es lo que nosotros vemos en las tiendas y por lo que hay personas que por su estilo personal se sienten más atraídos a comprarla. Y hay personas que quizás sean más conservadoras que dicen, ay no, 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 eso no es para mí. Yo no encuentro qué comprar, me estoy volviendo loca o me estoy volviendo loco porque salgo a la tienda y regreso a mi casa sin nada. Yo compro dos tendencias, ya cuando se han pasado las dos tendencias, los dos primeros meses, entonces en un departamento que se llama Cleanse. Esa es buena. En el sale, en el sale de los sales. No, Cleanse, Cleanse se llama, es bueno. Yo, por ejemplo, en verano yo me puse un abriguito. Lo encontraste, lo encontraste barato. Lo tuve que lleva la contra. A 30 dólares. Sí, es que eso es lo de él. Lo de ella le lleva la contra. Me estaba ahogando, sí, pero me estaba ahogando. Siendo completamente honestos, realmente nosotros sacamos mucha ventaja en nuestro país de lo que dice Oscar Carrasquillo con el tema de las, de esos grandes especiales en, está sobre todo en Estados Unidos. Porque regularmente son piezas como clásicas, más atemporales, al menos que te toque ir en esta época, porque ahí sí vas a pasar lucha. Porque todo lo que va a estar en especiales son esas piezas de invierno, que para nuestro clima no, no resulta factible. Exacto, para los bandas en agosto. Exacto, entonces, ¿qué vamos a estar viendo durante este año en las tiendas? En el caso de las damas, vamos a tener muchos flecos, vamos a tener muchas prendas satinadas, eso lo estamos viendo desde finales del año pasado. Los pantalones cargo, que vuelven tanto para damas como para caballero. Pero también nosotros vamos a tener el tema de las transparencias. Y las transparencias, no solo vienen, te van a gustar mucho, no solo vienen en el caso de las blusas, sino vamos a tener también pantalones y faldas en transparencia. ¿En transparencia? ¿Qué? Vimos a JLo hace unos días en una premiere con un, como con un, ¿cómo le digo? Una túnica era, era un vestido, pero era como un sobre todo transparente. Sí, que se iba a caer. Ajá, ya el, qué sé yo, la base de su vestuario. Exacto. Ah, pues no, no se veía los interiores. No, no se le veía nada porque tenía algo debajo, pero era transparente. Exacto, porque tú puedes utilizar una pieza interior que sea muy parecido al color de tu piel, entonces ahí tú estás aprovechando la transparencia, pero no estás mostrando nada de tu cuerpo. Y las transparencias hay que usarlas bien, porque si no, se ven mal. Se ven muy desfavorecedoras. Exacto. O Charlie. Va a volver de moda el medio fondo, porque el medio fondo es la prioridad. El medio fondo, me si estás acordando de mis abuelas. El medio fondo va a volver, porque eso es el paso que se sirve. Realmente, el medio fondo, como tú dices, es una prenda interior que la mayoría deberíamos sacarle más provecho a ella, porque esas fajas o esos medio fondos que eran versión faldas hacen que la caída de tus vestidos, de tus faldas, en el caso de las damas, sean mucho más bonitas, de manera más impecable. Y realmente nunca se han ido. Las grandes celebridades aprovechan todas esas piezas y les sacan muchísimo provecho. Lo que pasa es que aquí, con toda honestidad, tenemos muchos pensamientos limitantes en cuanto a eso, porque decimos solamente esas fajas o esos shapewear se utilizan cuando tú tienes que ocultar temas de sobrepeso. Sin embargo, no es así. Ay, no. A mí me encanta usar mi faja. Me fascina. Exactamente, y te fijas que las piezas que estás llevando se te ven muchísimo mejor que si solo tuvieras tu ropa interior convencional. No, está trampeando, está trampeando. Ha cambiado mucho el tema de las fajas, porque ya hay fajas que son tan ligeras, o sea, te recogen, pero la tela es tan ligerita que no se siente, te vienen a saludar y no se siente que tú estás agarrando una tabla. Exacto, uno, uno, son como uno alambre también. Eso ha cambiado mucho, entonces, hay de todo ya, señores. Exactamente, todos los truquitos que para vernos fabulosos hay en la calle. Entonces, hay un estilo que se llama boyish, que viene a apoyar eso que hemos estado llevando de utilizar camisas y prendas sobredimensionadas. Le vamos a dar un twist un poquito más masculino, en el sentido de que se van a estar utilizando pantalones o anchos, anchos pantalones white leg, acompañados con estas piezas sobredimensionadas, quizás versiones de gorra, entre otras cosas. Y en el caso de los caballeros, vuelven los pantalones capo, camo, perdón, o de estampado militar. Oh, dígame, dígame que rasquillo que le fascina. Sí, yo te vi. A mí también me gustan. Estos pantalones vienen, también se van a estar llevando las chaquetas que son versión biker, que son las que se utilizan, o que utilizan los motociclistas en esas carreras de motocross. Se van a estar llevando muchísimo. Y en el caso de los caballeros, también vamos a estar viendo mucho los estampados de cuadro, sobre todo mezclados en una versión mixed match, o sea, cuadro sobre cuadro. ¿Ya tú sabes, carraquillo? Para ser un tablero uno. Tú eres experto ahí. Entonces, señores, escuchando eso, con toda honestidad, es importante entender que realmente, no con todas las tendencias, nosotros nos vamos a sentir identificados. Y por eso fue que yo quise hacer la transición de entonces, ok, yo estoy viendo en las tiendas, estoy viendo muchas piezas que se repiten, muchos tipos de prendas que se repiten, pero yo entonces tengo que comprar esto que me están ofreciendo para yo verme bien o para yo verme actualizado. Entonces, todos podemos aprovecharnos de las tendencias si lo hacemos inteligentemente y nos vamos a sentir muy cómodos. Sin embargo, entender que no es necesario ser esclavos de ella. O sea, si tú te pasas y vas a la tienda y no te sientes identificado con nada de lo que está ahí, no lo compres simplemente por el hecho de complacer. Tú puedes utilizar y te puedes apoyar de las combinaciones de color, te puedes apoyar de las ediciones de piezas, para tú verte actualizado, para tú verte vanguardista, sin necesidad de comprar quizás en esa temporada lo que te están ofreciendo en las tiendas. Además, existe algo que se llama compra inteligente. O sea, tú puedes comprarte algo que esté en tendencia, pero no llenar tu closet de esas tendencias de momento, porque luego ya pasan de moda, como bien dice su nombre. ¿Qué tiempo dura una tendencia? Y no vas a tener luego que, ¿cómo rejugar con tu closet? Dependiendo de la tendencia que sea, hay algunas de ellas que te pueden durar hasta un año completo. Sin embargo, hay unas que te pueden durar hasta un mes, como las opciones que te decía de las microtendencias. Entonces, tomando en consideración eso que comentaba Anier, si definitivamente, si tú estás haciendo compras inteligentes, si estás construyendo un closet funcional, trata de mantener un inventario que sea un 80-20. Un 80% de piezas que sean atemporales y dedica solamente un 20% a esas tendencias o piezas que sean muy llamativas. Exacto. Tenemos llamada. Buenas. Buenas tardes. Sí, buenas. ¿Qué tenés, Muñoz? Adelante, mi hermano Kelvin, desde Boston. Anier, pero a veces vas con la persona, pues yo tengo un amigo mío que es el loco, todas las ropas le caen, y él es como le gusta eso, y él se engancha a lo que sea, barato, caro, y parece que el tipo salió de GQ. Y se ve bien. Y hay gente así que todo le pega. Que todo le queda bien. Es cierto. Y también que tienen estilo para llevar la pieza. Totalmente. Definitivamente. ¿Otra llamada? Buenas tardes. ¡Fierro, fierro, fierro! ¡Que ya hay fierro! ¡Qué bien, mi gente linda y preciosa! ¿Qué onda, mi reina? Oye, ¿cómo está? Déjame hacer una pregunta. Yo tengo una amiga allá en el República Dominicana que yo le envío a ella ropa usada, ¿no? O sea, vamos a decir que si una persona ya compra ropa de paca, porque ella lo que hace es que se pone la ropa, se tira las fotos en YouTube, para Instagram, perdón, y luego, como un mes después que la ha usado, dos o tres veces, la revende con el mismo precio que la compra. ¿Eso está bien? ¿Eso es un objetivo o eso es muy bajo? Bueno, mira, la verdad, comprar y después de utilizar una prenda y venderla al mismo precio, precio para mí en cuanto a los valores y honestidad, no lo considero muy prudente, o sea, al mismo precio que estaba pautada en la tienda, porque ella está usada. Entonces, tú deberías proponerla con un precio descontado. No, pero ya la compra de paca es. Sí, ya venía usada. Exacto. Y doblemente usada. Bueno, si el precio, si el precio al que lo está vendiendo es un precio de oportunidad, con esa consideración, bueno, pues ahí se puede manejar. Oscar, los países donde se marcan, en qué países se marca la tendencia? Los países fríos? No, no necesariamente. Bueno, más que más que en los países fríos, es en los países donde se encuentran estas principales casas de moda, o sea, en Estados Unidos, en Europa y demás. Pero no es el determinante de que sea un país frío, porque está Argentina también. Ok, claro. Entonces, ¿qué es lo que determina la tendencia? ¿Cómo surge la tendencia? Las repeticiones de las propuestas de esos diseñadores, por ejemplo, si hay diseñadores que cuando está la semana de la moda de Nueva York y se ven muchos pantalones de leather, entonces se ve constantemente pantalones de leather, pues ya se sabe que eso es algo que se va a estar llevando el año próximo. Si vemos dentro de esas propuestas mucha presencia de flecos, ya sea en vestidos, en pantalones, o lo vemos inclusive en algún accesorio como un sombrero, entonces eso es algo que también se va a estar llevando para la calle. ¿Y cómo esas modas que surgen allá, que son bien vistas? Por ejemplo, yo recientemente llegué de Colombia y se viste muy bien. En Bogotá, sí. En Bogotá se viste muy chic. ¿Cómo se adapta a RD esa moda que uno luzca bien igual? La de Bogotá no la vas a poder adaptar aquí porque aquí no se hace frío. Por el factor de clima. Exactamente. Sí, hay un... Yo hago el símil para tratar de vestir bien en un país tan caluroso donde en un 70, un 80% nuestros ciudadanos utilizan el transporte público que no es cómodo, que, o sea, toda esa cosa debe influir porque yo me pongo por una chaqueta nítido, yo pongo nítido y de que yo me agarré un carro público y se monte y un guito con un gallo ahí. Hablarle al gallo que va al camino por una gallera. Con una funda llena. Y un guito que parece el caballero ocho bajo. Mira algo. Mira algo. Realmente, y quiero tomar del comentario que hiciste una idea principal. Para vestir bien y para verte bien no necesariamente tú tienes que estar utilizando tendencias. Exacto. Con que lo que tú lleves sea favorecedor, te quede bien, sea apropiado para lo que tú estás haciendo. Tú vas a lucir sumamente bien y elegante. Aprende, carrasco. Tenemos llamada. Mirada ahí. Ahí se fue. Entonces, si aquí en nuestro país tú quieres llevar tendencias, quieres seguir las tendencias, ¿qué es lo que sucede? Sí. Tú sabes que nosotros tenemos una alta presencia de influenciadores que son las personas que van a todas esas pasarelas, que van a todas esas propuestas. También tenemos tiendas, tenemos casas de tiendas que son franquicias que traen la mercancía desde Europa, desde otros países y las repiten dentro de las propuestas. Y llegan tendencias. Cuando llegan aquí llegan tendencias. Sí, claro. Muchas veces sí. Yo fui a una tienda de zapatos aquí que el mismo zapato que yo compré allá en Clearance aquí estaba de forma normal, acababa de llegar. Sobre todo si son franquicias, pero si son franquicias, si son tiendas que son franquicias, sí. Tienen que estar con la misma temporada. Tú te vas a encontrar con las mismas propuestas, adaptadas, pero te vas a encontrar con las mismas propuestas. Tenemos llamada, buenas. Buenas tardes. Buenas. Carraquillo. Señor. A todos allá, señorita. Hola, ¿cómo estás? En el mundo hay de todo, porque el último negocio que yo pensaría poner aquí y hay en este país es una tienda de solo de abrigo. Y aquí hay tiendas de solo abrigo, un país tropical. Y venden mucho, y venden mucho, porque yo la conozco esa tienda. Venden mucho, porque ¿qué ellos hacen? Ellos van y aprovechan esas ofertas o traen pacas o traen propuestas solo de abrigos. Entonces, tú consigues abrigos muy buenos a precios muy económicos. Entonces, cuando tienes la necesidad de ir a uno de estos países fríos, en vez de tú salir corriendo a una tienda que quizás o no lo encuentres o está en un costo muy alto, entonces lo aprovechas ahí. Tenemos otra llamada. Edna. Buenas tardes. Buenas, buenas, buenas tardes. ¿Cómo están, muchachos? Muy bien. Gracias, hermano. La verdad es que hay gente bella en ese programa. Muchas gracias, papi. No se puede olvidar a nadie de que no hay gente bella. Todos son bellos, desde Carraquillo hasta Nionguito. La ayudaste ahí, la ayudaste. Gracias, mi querido. Este programa es suyo. ¿Sabe qué habla? ¿Sabe qué hablando de moda? Le voy a decir algo. Las modas aquí en la ciudad de Nueva York, la mayoría de las veces se usan para allá abajo cuando le dicen Soho, para Billis, para allá. Cuando salen las modas que ustedes la ven que salen en las modas, principalmente el dominicano, el hispano, compra siempre en sus mismas tiendas. Por ejemplo, en la 181 que ustedes han visitado, la mayoría de ustedes han visitado, la 181 y San Nicolás, hay muchas tiendas. Hay una tienda que vende ropa cara. Sucede que una vez fui a una fiesta de Frank Reyes allá a República Dominicana y tenía yo la misma camisa que tenía Frank Reyes. ¿Tú sabes lo que dice? Que me fui para no hacer lo que era el mal año. Para que no te gozaran los medios. El dominicano siempre viste del mismo sitio y a veces tú ves dominicano vestido con la misma ropa en una fiesta hasta 4 y 5 con la misma ropa porque siempre nos acostumbramos a comprar en la misma tienda. Es cierto. Sí, pero miren algo de eso que usted comenta. Yo no, la solución en este caso no es irte del lugar. Al contrario, si eso pasa porque estamos comprando tendencia, no estamos comprando exclusividad, señores. La exclusividad cuesta mucho, cuesta mucho dinero y tenemos que estar claro en eso. Es muy posible que tú coincidas en lugares con personas que llevan puesta la misma prenda que tú que tú tienes que celebrar el buen gusto porque si le queda bien a ti te queda bien todos estamos perfectos. Entonces, por ahí es la vía. Entonces, cuando hablamos de morfología, cuando hablamos de tu tipo de cuerpo, entender que no todo te va a favorecer. Cuando hablábamos ahorita de los pantalones cargos, de esas piezas que son sobredimensionadas, entender que te pueden agregar un poquito de volumen. Tenemos llamada. Hola. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. Hola. Hola. ¿Qué tal? Bienvenida. Gracias. Secundando al caballero que llamó anteriormente, lo que él quiso decir es, Linet, es que todos van como a la misma tienda, habiendo otras tiendas que vengan ropa de igual calidad y hasta más barata y mejor, pero por el desconocimiento todos creen que en ese lugar que él dijo es que venden como la ropa más in del momento. Entonces, eso es lo que él trata de decirte, pero tú puedes ir a Soho, incluso, en Soho, tú vas a encontrar mejor ropa y a mejor precio. Así es. Así es. Pero aquí pasa también, aquí pasa también, aquí hay unas cuantas tiendas que si ustedes se fijan están abarrotadas todo el tiempo y en la calle tú ves a todo el mundo vestido exactamente igual porque compran en el mismo lugar. Entonces, eso sucede muchísimo. Nos sentimos más seguros de que, bueno, si las personas me están viendo con que estoy utilizando algo y aunque sea repetido, pero que sepan que yo lo estoy llevando de ese lugar y que me costó tanto. Sí, sí, yo creo que también es falta de información. O sea, de investigar un poquito qué es lo que te conviene más o tal vez si hay algo que no conoce nadie y de repente eres tú el que vas y eres el que incursiona en esa tienda. Claro, y en ese mismo tenor entender que tenemos que también ser fiel a nuestro estilo personal, a nuestra esencia, no utilizar cosas porque se está llevando, porque está de moda, porque es muy posible que si tú no te sientes identificado con eso que estás utilizando, se nota, te sientes inseguro a diferencia de las llamadas que hicieron ahorita. Que te pregunten ¿de qué personaje es ese? ¿de qué personaje tú te disfrutas? Sí, porque aquí también hay personas que se disfrazan por el hecho de pertenecer, por el hecho de complacer, entonces eso afecta muchísimo tu presencia. cuando yo venga el miércoles y cuando yo venga el miércoles cuadro con rayas, tú no me puedes criticar. En el caso tuyo, tú eres un ser especial. Muchas gracias. Linné, un niño especial. Te agradezco. Linné, últimas recomendaciones. Mis recomendaciones son eso, antes de tú comprar cualquier tendencia, primero analiza si realmente eso que vas a adquirir se conecta contigo con tu estilo de vida, entonces asegura que sea una compra inteligente y si lo vas a comprar con la certeza de que es para utilizar unos cuantos días, no inviertas mucho en eso. Ahí está. Gracias, Linné Toribio. Ustedes pueden seguirla en sus redes sociales. Arroba Linné terminado en T. Ya lo saben. Asesoría personal y profesional, la mejor, por cierto. Ahí sí. Señores, antes de irnos a la pausa, yo quiero que ustedes vayan a nuestro canal de YouTube El Gusto de las 12, activen la campanita de notificaciones y se comuniquen con nosotros a través de este canal, así como los demás, más gustosos para que gocemos todos juntos en El Gusto de las 12. Volvemos a una pausa y ya volvemos con más. ¡Gabroso! El gusto. El gusto de las 12.